¿Te has dado cuenta que muchas de las cosas que aluden constantemente al individuo tienden a tener un punto de partida en la perspectiva externa de él mismo? De cierta manera, simplificándolo antes mencionado con ejemplos, es aquella persona débil que se permite conquistar por el poder de aquella persona se hace mencionar fuerte, pero el propósito es tener las cualidades del individuo fuerte e imponer tu poder sobre los demás, o el propósito es que los demás crean que eres poseedor de dichas cualidades. De esta manera, a través de tu máscara podrías obtener tu cometido, ser inteligente, fuerte, capaz y otra amplia cantidad de cualidades de las cuales podrías aparentar o disponer, pero no es preciso ni necesario hacerles mención ahora. De esta manera llegaríamos a la conclusión de Nicolás Maquiavelo, cito, No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. De esta manera, como imperativo principal, te requisito el aparentar, tener dichas cualidades te es imposible tener. Un ejemplo de dicha máscara bastante simple de comprender sería, imaginemos esa hipotética situación en la que quedan 20 minutos para que finalices el plazo para entregar tu trabajo del colegio. Un compañero aparentemente amable te ofrece que cumplies de su trabajo, a lo que decides disponer de sus recursos. En dicha situación, el disponer de sus recursos te resulta beneficioso, por lo que decides seguir disponiendo de los recursos de tu amable compañero. Después de un par de meses de disponer constantemente de sus recursos, él decide comenzar a aplicar una tarifa por el uso de sus recursos. La persona que estuvo durante meses disponiendo de sus recursos, en el asiduo de recurrir a sus recursos, con la deficiencia de aprendizaje por la dependencia de recursos externos, se ve casi en la intrínseca necesidad de recurrir a sus recursos. Por lo menos por un reducido lapso de tiempo. De esta manera, el individuo ejerce su poder sobre los que ahora dependen de él. De esta manera, el individuo que aparenta ser bueno, está imponiendo su poder sobre dichos individuos que se permiten ceder a su voluntad. Pero no tiene que ser bueno, solo tiene que aparentar serlo, a través de aparentar poseer cualidades como amabilidad, compasión, generosidad, sentido de deber moral. Y aquí hay una pequeña pero acertada cita a Nietzsche, que considero nos ayudará a comprender de mejor manera lo antes mencionado. Ejercemos nuestro poder sobre quienes ya dependen de nosotros de alguna forma, porque tienen la costumbre de pensar en nosotros como sus razones. De esta manera, Nietzsche define la construcción del imperativo de poder. Si bien, es una breve cita, considero fue acertada al hacerle relación con el uso de la máscara. Ya no fue posible observar el uso de dicha máscara en el ejemplo anterior con el propósito de aparentar ser bueno. Espero haya sido lo suficiente clara la utilidad que pueda tener la apariencia en una sociedad superficial. Lo que permite manipular la perspectiva que se tiene de ti, ya que la sociedad tiende a juzgar por aspectos tribales. Lo que permite manipular fácilmente lo que la sociedad piensa de ti. Solo necesitas actuar de manera estoica para parecer una persona fuerte. El tildar del pueblo será el que determine como fuerte ante su perspectiva. Perspectiva que se irá expandiendo conforme más demuestres, poseer cualidades de aquellas personas se hacen llamar fuertes. Al igual con cualquier impacto que desees transmitir a quienes te observan. Por ello concluimos con el precepto de la importancia y la apariencia para obtener tus cometidos. ¡Gracias! ¡Gracias!